Sí, porque el que oye consejos llega viejo, ahí tienen ustedes a los misioneros de la muerte. Por ahí, por ahí está toda la clave de su forma de ser, de vivir, de existir en el cuadrilátero. Pero en el otro lado debo decirles también que las nuevas generaciones que han llegado, chador mexicano, Chesman, asesino de la luz roja, un hombre que, con el apoyo de sus promotores, se ha convertido en garantía de cartel y, por supuesto, ha luchado para llegar hasta ahí. Tendrá que esforzarse más para continuar en esa posición debido a que lo difícil no es llegarse a lo más. Y del otro lado, gente tan importante, ¿qué contratación es para este año de la TPL? Aliarse con la WWA y traer a Jason y traer a Leatherface, sin duda, de sus mejores aciertos. Efectivamente, dos hombres temerarios que nada más de verlos impresionan increíble y la forma que luchan, pues, bárbaro también. Y sobre todo, pues, vamos a ver la capacidad que tienen para enfrentarse la lucha libre mexicana y, bueno, la lucha libre extranjera, que es una combinación espectacular, Jesús. Y seguramente vamos a tener un espectáculo increíble en esta función de gala. Y la experiencia y, sobre todo, pues, artimañas que seguramente Chesman sacará, porque ya lo conocemos, este asesino de la luz roja, Chesman. Está abusado, está abusado. Y, bueno, más que abusado, pues, es tramposo. Pero esperemos que en esta ocasión no haga trampa y haga una buena función, Jesús. Vamos a ver, mi querida Ana, eres muy exigente. Me queda muy claro tu condición que me anima. Muy exigente, muy dura las mujeres. No es que seamos duras, Jesús, pero si te das cuenta, hay un gran número de público que son mujeres y que vienen a apoyar aquí a los luchadores. Y qué bueno, bienvenidas, porque la lucha libre es espectacular. Aquí pueden venir a gritar, a ver los cuerpos, maravillosos cuerpos de algunos luchadores que están muy bien cuidados. Y, sobre todo, pues, a divertirse. Véngase con su papá, con su marido, con su novio, con su amante, con su esposo. Con quien sea, pero véngase a la lucha libre. Bueno, pues, ya está la invitación. Yo sí voy a venir con alguna de las que me mandaste, mi querida. Mientras tanto, vemos a Leatherface. También tenemos a Jason. Son 52 defensas exitosas del campeonato de parejas de la IWA. Este es el carnicero letal, el carnicero asesino de la IWA. Originario del Canadá, una tierra que es fría, de verdad. Ahí hace frío, de verdad. Yo creo que la lucha va tranquila debido a que los misioneros de la muerte están jugando sus cartas. Es decir, si les dan espacio y velocidad a los de enfrente ahí, ahí les pueden ganar. ¿Es cierto, Jesús? Además, bueno, la capacidad que tiene. Bueno, es que yo hablo de capacidades porque son muy buenas lo que presentan los misioneros de la muerte. El Negro Navarro, pues, que tiene muchísima fuerza en las piernas, agilidad sobre todo en los brazos para zafarse de sus enemigos. En esta contienda vamos a ver si la aplica de manera increíble como sanamente lo sabe hacer. Y sí, efectivamente lo está haciendo porque ya está ahí haciendo casi casi que Chesman se rinda porque tiene mucha fuerza en los brazos de Negro Navarro. Ya están interviniendo ahí Jason y también Leatherface. Y vamos a ver que ya también el signo y el tejano están apoyando, apoyando a que esta lucha se torne, pues, limpia Jesús. No creo que se pueda, si el tejano está ahí, si el signo y Negro Navarro están ahí. Ellos han sido siempre de los magos, de los hombres que engañan a sus esposas y que golpean a sus amigos y enemigos por la espalda. Yo me acuerdo de esas batallas, claro que sí, Ana. Ahora no los vengas a defender, por favor. Es que se defiende la lucha libre, se defiende el deporte y sobre todo, pues, que la gente aprecie una muy buena lucha libre. Pero vamos a ver la, pues, la forma en que estos se enfrentan, como bien decimos, la lucha libre moderna y no precisamente la lucha libre. A ver, mira, ya están descontando a la mala ahí. A Jason se llevaron a Leatherface también. Te decía yo que no son tan buenas personas, no son unas amas de casa, esas adoradas que hacen la comida para satisfacer al marido. Pero, en fin, estos son verdaderos malosos del cuadrilatro y, mira, no le tienen nada de miedo, aunque sus dos metros y su cara sucia. Mira, ah, bueno, ya lo pusieron quieto al gordito. Salúdame a nunca vuelvas. Vamos, venga, 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 Leatherface. Muy bien, ustedes son lo máximo, la Triple L es lo mejor. Y nadie, ni los misioneros de la muerte, ni nadie absolutamente, Ana, va a venir a toserles de frente a lo que ya es un hecho a través de Canal 52, Invasión Triple L Extreme. Exactamente, ya que reconoce que Triple L tiene un cartel increíble y, sobre todo, unas contrataciones, pues, qué decir, que son sumamente costosas. Hay que mencionar que son unas contrataciones que le costaron muchísimo a Cibernético, pero que seguramente le van a arreditar muy bien porque son luchadores que, tal vez, la gente no los aprecia tanto en este momento, pero van a ver la grandeza que tienen ellos para dar aquí en México, Jesús. Vamos a ver, ya con la silla en mano, el señor Chesman, venga, Chesman, 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 con todo, dale. Yo no sé si me está escuchando, mi querido amigo, el señor Copete Salazar. Pues sí, miro, te estoy escuchando, Zúñiga, y los misioneros son gente con experiencia, pero, pues, ahorita con la gente de Triple L están siendo doblegados. Tú lo estás viendo. ¡Ay, pícale las pompas ese tejano! ¡Aplácalos! Tú sabes cómo, mi querido Copete. Aquí estamos, tú sabes que la Triple L sigue siendo la número uno y lo está demostrando. Entonces, ahí tiene usted la opinión de alguien que sabe, porque está a un ladito de los cocolazos. Bien, Leatherface, bien, Leatherface, con todo así, con el codo, bien, clávalo. Adiós al negro Navarro, le estamos cantando las golondrinas porque todo empieza, todo termina. Y vean lo que le hacen ahora a el signo. Bueno, pues dice, dame más, dame más, y Leatherface, vean lo que le está pasando a Tejano. Ya tiene la sangre a flor de piel y lo está haciendo. ¡Chesman! Bien, Chesman, por eso me siento orgulloso de ti, amigo. Ah, no, no digas. Tú tranquilo, estamos chupando, tranquilo. Estamos todos tranquilos y sobre todo, pues, ¡ay, qué bárbaro es Chesman! increíble lo que está haciendo y sobre todo que se le ponga el brinco al tejado que tiene muchísima más experiencia pero pues eso no le vale a Chesman y se está demostrando que él también tiene pues todo para dar en la lucha libre y él bueno, luchador joven pero que ha aprendido muchísimo de sus maestros y sobre todo que es muy temerario y Jesús no se amedrenta ante nadie y bueno, Jason y Leatherface que decirlo, increíbles también. Sí, son una tercia de miedo, realmente Turancinco está de lujo hoy con una suerte enorme al tener a tres figuras juntas en contra de otras tres, debo reconocer que lo fueron en algún momento los Misioneros de la Muerte cartel garantizado, pero ahora lo mejor es la triple L, que me perdonen si piso callos. Ahí está ahora con una cruceta palanca el brazo y bien, ya rindieron por allá al negro Navarro, permítame decirle al signo goodbye goodbye my love, se acabó tu actuación en la primera caída, bien, cuéntale cuéntale Copete, ni le pregunte, ya se rindió ese gordito y espérate bien vientos, vientos huracanados gritamos en Turancinco contra las cuerdas y muchos problemas está Juan El Tejano, viene Leatherface y en lo segunda, venga Jason, Jason, Jason adelante y de la venia entonces Chesman Tejeando se fue a arropar con dos amigos equivocadamente le van a planchar por partida doble esta es una guillotina primero Jason acomoda a su brother de brothers que con covazo directo castigan a Dios a Juan El Tejano no hay ni necesidad de contarle esto ha sido contundente sin duda cierto Jesús y es que parece que se invocaron las fuerzas del mal porque estos sí sí que no tienen otra cosa que hacer más que estar pensando en hacer el mal sin mirar a cuál Jesús y ahí está ya la rendición pues ahora sí esta batalla esta primera caída pues a favor de Jason de Leatherface y de Chesman mi querido Copete Salazar debe sentir la misma felicidad que un servidor porque la primera caída favorece a la Triple L miren Jesús Uñiga es cierto la Triple L está demostrando que siguen siendo los número uno y ya viste aunque traigan luchadores con experiencia como los misioneros de la muerte están siendo doblegados me parece correcta tu apreciación hasta pareces comentarista chichado bien entonces mi querido Copete muy bien ahí estamos para que la gente vea que la Triple L va a llegar muy lejos muy muy lejos créanme esto está comenzando magníficamente hasta los cubeteros se están dando dos por uno nada más de que la Triple L está ganando esto está genial pero no se vayan volvemos con más aquí a Canal 52 y lucha libre Triple L Extreme las manchas en la cara y en las manos son indeseables para quien las sufre es el momento de utilizar el sistema en el giro que dejaron de ser arenas para convertirse en Table Dance ahí luchaba el signo y ganaba un dineral ahora ahora sigue ganando mucho lana pero no gana las patatas veamos dónde lo tienen lo están asfixiando y es justamente el carnicero más loco del planeta tierra la tierra me hace sentir muy orgulloso muchachos de veras sigan siendo así de malvados de malévolos porque no hay otro camino en la vida así así imagínense usted enojado hoy anda de buenas el señor Dominando Dominando no hay quien le tosa a la gente Triple L pues todavía no pero ellos parece que sí lo quieren hacer mira cómo sangra qué barbaridad Juan el Tejano pues está sangrando muchísimo Chesman fue el culpable de esta situación y otra vez se enfrentan Chesman y Negro Navarro vamos a ver si también lo va a sangrar al Negro Navarro pero lo está recibiendo con unas patadas bárbaras y ahora sí Jesús como decía se cambian los papeles ellos también no son una perita en dulce y ahí están dando sillazos a quien se les ponga en frente bueno 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 tres sillas tres malvados misioneros de la muerte vamos a ver si aguantan la candela los de la Triple L yo creo que sí ya se siente un poco mareado el señor Little Ray pero no importa hace falta mucho más para ganarle una batalla a este gigantón que pretende este Negro Navarro quiere arrancarle parte de su persona uy 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 esto si usted todavía piensa que estos son lamentes créame que no más real no puede ser el impacto es tremendo y el chipote inevitable ahí está Leatherface tratando de quedarse erguido de mantenerse de pie en los embates tramposos malévolo que hizo ahora el signo le quitó su máscara su como se le llamará esta cosa que trae su careta su careta esa que me pongo cuando llego a casa le quita su careta Jason y ahora con esta misma lo golpea signo descarado malévolo es un ladrón que lo que traigan a la municipal esto es robo en despoblado señoras y señores giran pero que fortaleza tiene si decías que tiene mucha fuerza y estamos comprobando otra vez con esa palanca mi querido copete dile que está prohibida en Tulancinco esa palanca ese negro oye realmente es un negro navarro es un agente con experiencia pero yo creo que Leatherface no se va a rendir no te rindas Leather no te rindas no te rindas no te rindas no te rindas estas cuerdas estas cuerdas Pepe estas cuerdas gracias gracias hasta que alguien le avisó al señor negro navarro que las cuerdas son cuerdas ya sacaron otra cuerda pero no precisamente la que menos huele efectivamente una cuerda que no va en el cuadrilátero porque no esa no no sobra ni falta es simplemente una invitada que trajo el tejano que bárbaro el copete no debe estar ahí el copete Salazar imagínate que esté un referee ahí apoyando a Triple L por Dios Jesús te está oyendo te está oyendo el señor Salazar a Triple L bueno pues ahí está algo te dijo que te espera la salida ahora que pretenden los los misioneros están rindiendo a Chesman están rindiendo a Chesman o Pepe dice échenle ay y aunque usted no lo crea con algo que no supe cómo cómo se llamó esa llave mi querido copete es como dale un sap a don Pepe con mi casas está robándote además de la escena esto es un atraco cómo van a ganarle a Chesman aquí lo que pasa es que están usando la altimaña del montonesto los misioneros de la muerte están sacando la revisión a Chesman y yo realmente estoy inconforme yo también vamos a a impugnar esta caída la impugnamos oficialmente impugnamos esta pantalla pero mientras eso se da quédense con nosotros porque hay más en Canal 52 volvemos con Triple L Extreme bien pues y siguen los atracos son cleptómanos son los cleptómanos de la muerte y no los misioneros ya le habían robado a su careta a Jason ahora le roban su motosierra qué bueno que traiga mi cartera oye mi cartera tú la tienes ¿quién tiene mi cartera? han de ser esto malévolos misioneros de la muerte me dieron fiera vajilla y no me di cuenta vamos no creo que la puede encender se necesita fuerza y una clave sacleta para encender la motosierra de Leatherface ya ves te lo dije no la pudo encender pero pues mientras les hizo pasar un coraje por haberle quitado la sierra y sin embargo pues ahí les están dando pues de lo suyo porque ellos empezaron primero y así es que al pueblo que fueres haz lo que vieres Jesús y ellos están adoptando también eso déjenme ver este es el público infantil de Tulancinco vean vienen muchas damas y no precisamente con sus señores maridos la verdad con pícaras y que trae al tenedor el tenedor trae el tejano y quiere tomar venganza contra Mr. Chesma copetes gracias copetes tú lo ves todo amigo que trae en la mano trae un tenedor todos lo vimos y él lo niega ah ya viste a quien se lo dio Ana se lo dio al signo compañeros así es que el compañero está para ayudar y está para también está para guardar y le está guardando el tenedor ahí está el público tejano tejano al grito de tejano tejano vamos a ver cómo deja Chesma cómo le da este golpe en vilo y lo está tundiendo ya Jesús para dejarlo ahí en la lona vamos a ver si la espalda la tiene ahí para que cuenten a ver si se le pone encima y ahora se reviertan los papeles Jesús y ahora pide que griten otra a otra pero pues el público en lugar de decirle sí le dice no bien pues no pudo repetir la dosis el señor tejano no corrió con esa suerte viene Chesma también para responder en esta batalla de Triple L a través de Canal 52 con la colaboración especial de Sergio Fonseca y Héctor Martín ambos reyes del 36 vamos a ver si se quiere quitar o no se quiere quitar el tejano y aunque no quiera lo bajan de esta manera bien mortal hacia atrás no había nada no había nada Chesma busca la espalda plana no 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 es muy temprano cuando le dice Jason al señor tejano vuelve a equivocarse sin su tenedor no se ve tan peligroso el señor tejano Chesma lo sabe debe aprovechar antes de que se lo devuelvan si acaso esto es posible durante lo que resta de esta tercera caída en la invasión Triple L bien girando es uno de los movimientos que pocos pueden hacer se lo he visto al tejano y a otros pero principalmente al tejano cuando andan chifuiz ahora viene el signo castigado por Jason Jason y la gente le grita a signo apoyándolo a él lo que pasa es que no han visto de que esta hecho el señor Jason le lanza no pasa nada así se lo regresa el signo complaciendo a sus fanáticos me parece que se trató muy lleno de allá de su barrio mi querida bueno pues ya le están moviendo la cuerda y esquina bajan porque bajó pero no se cayó sin embargo pues regresó con muchos golpes para Jason y ahí está el signo reanimando al público el público le está queriendo le está diciendo usted está loco pero más loco está el público de emoción por ver esta función y sin embargo pues ya vemos ahí la cara de preocupación no le vemos la cara pero si le vemos unos ojos bárbaros a Leatherface que se va a enfrentar al negro navarro que también es muy querido y el público lo está apoyando que van a hacer estos dos pues vamos a verlo más adelante mientras tanto pues vemos al público de Tulancingo prendidísimo caras bonitas gente bonita que está apreciando esta función Jesús vamos a ver el candado a la cabeza si se aplica correctamente puedes vencer al rival más grande pero si este el rival más grande te hace un abrazo del oso pues estás perdido Jason busca la contrallave cuál será para él lo lanza lo proyecta contra las cuerdas o bien le aplica la fingeriana la penjameña o alguna de estas en sus variantes no contra eso no se va a poder el señor negro navarro hace falta más que un empujón para derribar al legendario Leatherface al canadiense asesino del cuadrilátero bonito enganche aplicando su sapiencia aprendida durante décadas el maestro navarro no se permite el lujo de descuidarse y sacan al edro una salida de bandera estupenda Chessman viene por la revancha Chessman siendo el capitán lleva la responsabilidad de su bando Ana cierto pues la responsabilidad que es muy muy grande y sobre todo pues que tiene que defender Chessman está pidiendo nuevamente pues que se reviertan los papeles y es lo que va a pasar seguramente el negro navarro pues le va a esperar ahí con algo porque sabemos que él es muy experimentado y ahí él está dando una patada en el pecho para tirarlo nuevamente está tomando fuerzas y el negro navarro está haciendo una rana espectacular vamos a ver si ellos también logran colocar así con la espalda plana sus contrincantes y para que los rindan el referi ya Pepe Petro Picazos estaba contando y sin embargo pues nada más contó uno porque los levantaron y ya no tuvieron la oportunidad de rendirlos Jesús parecía el final parecía el final pero no llegó no llegó el final en tanto veamos que ocurre Juan Estejano está fuera lo mismo que el signo este es el signo se queda el negro navarro sobre la plataforma está siendo sometido perfectamente la coordinación correcta entre Chisman Jason y Leatherface ahí está el doble castigo guillotina y plancha Mr. Copete Salazar cuenta el negro navarro está fuera pero el capitán es el tejado el copete Salazar me da su impresión bueno pues parece que en este momento no me quiso aceptar la llamada me da la impresión de que ya no sabe ni qué hacer porque se le están saliendo las cosas del cuadrilátero o del carril pero no porque él está apoyando seguramente como lo ha manifestado todo el tiempo pues a estos y sobre todo a Chisman qué bárbaro qué capacidad y sobre todo qué agilidad tiene para aventarse eso es un faul eso sí fue faul es como cuando llegas al supermercado y la despensa te sale al doble como en los miércoles de farsa igual así te apuñalan y en tu cuenta te das cuenta que te acaban de asaltar bueno nadie se dio cuenta de ese faul que cometió el tecano y ya los están rindiendo Jesús parecía que esta batalla si va a ser a dos a dos caídas al hilo sin embargo pues ya el tecano con esta trampa del negro navarro pues están ahí rindiendo a ellos vamos a ver qué sucederá yo no entiendo lo que está pasando pero ya pasó y este público se queda también pensando quién pidió payasitos yo no sé por qué tanto adorno el signo el negro navarro y Juan el tecano con un faul una trampa clara están ganando esta batalla yo no estaría contento yo no estaría orgulloso yo no me sentiría satisfecho paulearon a Chesma vean a Chesma molesto después de lo que acabo de ocurrir don Pepe Casas no creo que percatarse de eso y por si fuera poco les dice a ustedes arriba los misioneros de la muerte don Pepe Tropic Casas bueno pues así es la vida vamos a ver la repetición esto es interesante doble castigo por algo son los campeones de parejas de la IWA Jason y Leatherface contaba bien el copete al azar los tres segundos de rigor pero vean esto don Pepe está de espalda lo mismo el copetes y aquí hay un faul pero esto es es de cárcel Ana por favor pauleaban a Chesma siendo el capitán lo rindieron pero si eso si hay que decirlo que realmente pues no era tan tan limpios como se veían estos misioneros de la muerte pues un faul que no se dieron cuenta y eso les costó les costó esta batalla a Chesma y a sus equipos a Chesma a Chesma